Música Seguimos en FutureCon 2017 con más entrevistas, seguimos en vivo en directo, son, ahora sí, a ver si lo digo bien, esta vez son las 3 y 46 minutos de la tarde, en vivo en directo desde FutureCon por primera vez, un hito muy importante y estamos con Marcelo Ehrlich que es de ITC de Uruguay, con quien vamos a estar hablando primero un poco de algunos desarrollos que lleva haciendo Antel en Uruguay que pueden ser de su interés y luego nos trasladaremos de vuelta de Uruguay a FutureCon para hablar del evento y también porque teníamos que coincidir en un panel que yo tenía que moderarle a Marcelo por temas de tiempo, porque tenía que entrar en el vivo y el panel se ha retrasado, no he podido moderar el panel, así que te voy a hacer un mini panel a ti en lugar de lo que iba a hacer allí y te hago las preguntas que iba a hacer al panel Perfecto Así que, y luego te dejamos ir para que puedas ver el partido de Uruguay Claro, eso es fundamental Es fundamental Bueno, vamos a empezar con lo primero, me decías que Antel tiene novedades con respecto a sus datacenters Vámonos a Uruguay y cuéntanos qué es lo que ha hecho Antel Antel este, bueno, el año pasado ha inaugurado un datacenter Tire3 con capacidad de hasta mil racks En este momento tiene 250 racks habilitados que tiene el 80% de la capacidad ya vendida Claro, y bueno, es un datacenter que está certificado por el Uptime Ha ganado tanto en diseño como en instalación y ahora en operación Estamos por, Antel está por certificarlo Y bueno, ha ganado algunos premios como el mejor datacenter en la región Y bueno, básicamente Antel está aprovechando dentro de su estrategia Este datacenter junto con la conectividad Fundamentalmente, si bien con Estados Unidos, o sea, desde Fort Lauderdale hasta Montevideo Pero con la conectividad hacia Santos con Brasil, básicamente porque es el mercado Uno de los mercados más importantes a los cuales se apunta, además de Argentina De poder brindar su servicio tanto de housing como de nube pública y privada Bueno, con una muy buena estrategia de diseño de productos Bien buena a nivel empresarial, productos de nube básica para consumo masivo Con una buena, como dije, estrategia de pricing Y con muy buenos niveles, tanto a nivel de eficiencia energética Sino además de seguridad, digamos O sea, Antel tiene los más altos estándares europeos de seguridad para datacenter Y bueno, Uruguay está calificado ahora como el nivel más alto de scoring en ciberseguridad en 2017 O sea, que estés contentos con el nuevo datacenter Estamos contentos y apostamos a desarrollar no solamente servicios locales Porque tenemos otro datacenter orientado a... De hecho me decías que era el tercer datacenter Tenemos uno para consumo interno y dos datacenters para vender, para lo que es la venta de servicios hacia afuera Uno ya está completo Bueno, y este con este... Si bien este... También apostamos a lo que es el desarrollo de la industria en Uruguay Fundamentalmente está orientado a lo que es Brasil y Argentina Y bueno, aconsejamos de que se interesen Claro, obviamente Muchas gracias No, por nada, por nada Ya sabéis que hay un nuevo datacenter en América Latina Está en Uruguay, lo gestionan Antel Bueno, vamos a hablar entonces del panel que te iba a hacer yo Lo hacemos aquí, si te parece Sí, perfecto Es un tipo de ejercicio didáctico, serás el único que responda Bueno, la primera pregunta que creo que os iba a hacer en el panel Porque no tengo la muletilla que llevaba para poderos hacer las preguntas Era una pregunta que ahora me da vergüenza hacértela Porque cuando he estado escuchando a Marta de Anne en su presentación de 5G Y acaba de hablar con Marcelo de Global Data, Tutocayo Que les hacía la pregunta de para qué sirve la 5G o qué resuelve la 5G Yo esperaba que me dijeran que para nada No, no, yo esperaba Pero me han dicho un montón de cosas Entonces te voy a preguntar a ti ¿Para qué resuelve la 5G? ¿Por qué es importante la 5G? A ver, voy a responderte lo mismo que ya dije adentro La 5G, la mayoría de los usos de datos que estamos acostumbrados en el mundo Ya está resuelto con 4G Van a seguir resueltos con la evolución del ETE De hecho, se espera que para el 2025 solamente el 10% tenga 5G O sea que estamos hablando de que si hablamos de acá del 2025 como mediano plazo Digo, va a salir para poco O sea, obviamente que 5G tiene mucha potencialidad O sea, y está diseñado para qué? Para soportar decenas de billones de servicios conectados Para que la capacidad de tráfico se multiplique por 100 Digamos, para tener latencias tan bajas casi cero Pero bueno, pero hay que ver cuáles son las aplicaciones Bueno, obviamente sí O sea, a medida Porque uno disponibiliza la infraestructura Bueno, al haber infraestructura con esas capacidades Todo lo que tenga que ver con consumo intensivo de video 4K, digo, todo lo que tenga que ver con 4K o 8K Lo que tenga que ver con aplicaciones que requieran nula notencia Bueno, sí, son las que para las cuales 5G va a estar habido Digamos, va a ser habido de requerir su utilización Pero bueno, yo no veo, digamos, hoy por hoy No me imagino mucho más aplicaciones intensivas en 5G Que esas por el momento, claro Que hoy no se puedan resolver Sí, obviamente, digamos A medida que la industria de internet del todo vaya creciendo Fundamentalmente, digamos, en aplicaciones que sean intensivas en todo esto Y que se requieran cada vez más O sea, más usuarios conectados Bueno, por la administración Que eso, 5G más tiene un concepto de ir a la nube O sea, bueno, entonces seguramente 5G Pero yo estoy viendo que de acá al 2025 Y bueno, básicamente van a ser esos videos Fundamentalmente, entretenimiento Para lo cual se usa 5G Claro Además, una cosa que te quería preguntar Porque claro, se está hablando No para ser negativo con la 5G Porque no es que le tenga nada en contra a la 5G Simplemente que se habla, por ejemplo Que la 5G está muy asociada a virtualización Sí, muy asociada Claro, muy asociada Y se dice que la virtualización tiene que estar cuando esté la 5G Claro En el fondo, al final, entonces la 5G Que será una mejor interfaz de radio Y más densificación de la red Me imagino que entonces el debate no tendría que ser 5G Tendría que ser virtualización Claro Sí, sí A ver Yo estoy de acuerdo 5G es un gran habilitador Pero ¿qué pasa? Los drivers, digamos O sea, la demanda que va a estar impulsando O requiriendo, digamos, de 5G Va a ser el mercado que va a estar requiriendo Además, otras cosas Y eso que requiere el mercado Va a ser que en el conjunto Es decir, solamente con 5G no se pueda resolver Digo, ¿por qué? Bueno, porque no es el único habilitador Porque hay otros actores que ya están empezando a dar No servicios tradicionales Y no están dando plataformas como servicios Entonces, eso va a requerir que A ver Por un tema de diseño y de eficiencia 5G requiere virtualización Claro Por otro lado, digamos La evolución de la red O sea, ya los vendors Cuando uno va a comprarle nuevas piezas Incluso de red hoy por hoy Te lo dan virtualizada, digamos O te dan módulos diseñados por software Digamos, que es lo otro que está O sea, yo hoy diría Que no deberíamos hablar solamente de 5G Si no debemos hablar de redes futuras Y las redes futuras Es 5G Más las redes IoT Más Porque también hay un concepto totalmente diferente Y de rupturista Con lo que vas a hablar Más redes basadas en software y virtualización Y eso va a ser aquello que Va a impulsar O va a tener que estar Vamos a tener que estar preparado Para atender el mercado Seguramente 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 Servicios Que requieran Que elementos de la red Estén disponibles En forma de API Que estén virtualizados Que permitan Que tengan un sistema de soporte Que permitan Que los terceros Ya sean clientes Ya sean proveedores de aplicaciones Puedan Integrarse fácilmente Que es lo que va a ser la 5G O sea Lo que digo es De la demanda de servicios Que se van a requerir En el mediano plazo Yo estoy seguro Que se van a O sea Que va a ser mucho más importante Lo que es la NFB El SDN Que lo que va a ser la 5G Especialmente En términos de De la demanda Que mencionabas tú Yo he visto algunos estudios En Estados Unidos Que decían Creo que era de AVI Research Que le preguntaba A 450 y tantas empresas En Norteamérica Y les decía Si ellos conocían la 5G Y si entendían Por qué les podía beneficiar Y la mayoría decían que no O sea Que no entendían Ni para qué servía Ni entendían muy bien El debate Más allá de más velocidad Y más Bueno Lo que entendemos todos Digamos Cuando cambiamos de evolución Si le preguntas a un niño De 14 años Y le hablas de 5G Seguramente te dirá Pues será más rápido Que en la 4G Entonces claro Una de las conclusiones Era por parte de AVI Research Una era Uno Que el sector consumidor Por lo menos en Estados Unidos Será fundamental Para la 5G Lo cual contradice Casi lo que estamos viendo aquí Que parece que son los verticales Y dos Que la demanda Se tiene que crear Por parte del operador Es decir Que el operador Va a tener que destinar esfuerzos A educar A estos verticales Para que entiendan El valor de la 5G Porque hoy O no lo conocen O tampoco se han interesado En saber cuál es la potencialidad No sé qué crees tú De este razonamiento Que es en Estados Unidos No sé si es aplicable A otros lugares Yo solo te digo Que si la 5G En América Latina Depende del consumidor final No va a tirar A ver El Vamos Vayamos Sí porque es una pregunta Muy cortita Y voy a empezar por el final Si seguro La 5G Por parte del consumidor Final no va a tirar Bueno De hecho Hay estudios Que hablan Sobre cómo se va a rentabilizar El negocio Basado en una red 5G Y te hablan De Que El menor porcentaje De De demanda Va a venir de gobierno Un poco más De porcentaje de demanda Va a venir del usuario masivo La gran porcentaje O sea Cerca del 70% ¿El usuario masivo? No, no Va a ser del sector corporativo Claro Entonces Quien puede impulsar la 5G Es el sector corporativo Ahora El sector corporativo O sea Para impulsar la 5G Tiene que conocerla Sí además Tiene que conocerla Y tiene que imaginarse Qué servicios puede pasar a dar Digo Utilizando La mayor potencialidad De 5G Ahora El 5G Tiene algo muy importante Que es algo que venimos hablando De la industria Desde que yo Por lo menos Nací en la industria Que es Todo el mundo habla Orientación al cliente Tenemos que estar orientados Al cliente Las redes de 3G O sea Eran redes orientadas A infraestructura Las redes de 4G Eran redes orientadas Ya a servicios Las redes 5G Como están diseñadas Están orientadas A cliente Eso Hace que Muchos De los servicios Que Los empresarios O sea Los sectores empresariales Voy a poner Por ejemplo Algunas verticales Como la vertical bancaria O la vertical automotriz Digo Le puede interesar Justamente Es por el aprovechamiento De ese concepto Pero con respecto A lo que tú decías El modelo De la industria De provisión De servicios Está cambiando Nosotros Antes Las plataformas Estaban diseñadas Verticales Para atender Cada vertical Hoy se está pensando En un modelo Mucho más horizontal Digo Dentro de ese modelo Más horizontal Digo Cuando uno Le trata de explicar No solamente A los que están En la industria A los que están afuera Este Todo este embrollo De SDN NFB Este 5G Y un montón De cosas más Es difícil De comprender Digo Lo que sí Se pueden imaginar En cuáles son Las demandas Que los clientes Este Están teniendo Hasta ahora Y un banco Sabe Y todos los que somos Consumidores bancarios Sabemos Que el 99% De nuestras demandas Bancarias No están satisfechas Claro Entonces Otra industria Que se tiene que transformar Y que lo tiene A medida que se van Transformando Las industrias Son las que van a ir Demandando los servicios Para eso Hay que prepararse Obviamente Ya hay empresas Como la Nativa Digital Que están acostumbradas Entonces cuando Venga alguien Y quiera Y diga Yo me estoy desarrollando Voy a hacer esto ¿Cómo es que me voy a ¿Qué es lo que me vas a dar? ¿Me vas a dar conectividad? Digo no Lo primero que Quiero que Aparte de darme conectividad Quiero que me des Prácticamente Plug and play O sea Quiero que Todo lo que yo desarrolle Lo pueda enchufar Lo pueda administrar Pueda consumir los recursos Que quiera ¿Por qué? Porque aparte Es el concepto que te están vendiendo O sea Ya no voy a acumular fierros En mi atras En realidad Lo que voy a tratar De optimizar Y usar toda la nube Bueno Pero si voy a utilizar la nube Quiero tratar de desarrollar esto De la manera más eficiente Que me salga barato Porque si me va a salir más caro Y voy a bajar mi rentabilidad No lo voy a hacer Todo eso lo haces Uno se orienta al cliente Teóricamente Porque al final En el bottom line Tiene una repercusión Entonces Yo lo que diría es Este No No Es decir No soy de los que pienso Que Este El mercado evoluciona Por un lado solo O sea Los operadores Además Naturalmente En la historia Nunca han salido A impulsar Absolutamente nada Quien impulsa Es el mercado El mercado aparentemente Este Está impulsado Por otros actores Que no son Del sector telecomunicaciones A transformarse A dar mejores servicios La gente Se está acostumbrando A tener servicios De fácil uso Nosotros Solamente nosotros Imaginémonos Antes Ahora con un smartphone Estamos acostumbrados No lo sabes Que te va a hacer Interferencia Estamos acostumbrados A tener Un servicio Mucho más amigable Mucho más disponible Y que cualquier cosa Que lo queremos tener Lo podemos hacer Entonces ¿Por qué yo no voy Si a nosotros te ocurre ¿Por qué no me puedo configurar Mi ADSL O mi servicio de datos Desde mi casa Directamente En una aplicación O en el Smart TV O por qué no puedo Hacer determinadas cosas O por qué no puedo Entrar al banco Y hacer A medida que eso Se vaya generando Y haya Empresas Que se vayan dando cuenta Van a ir generando La demanda En paralelo Sabemos Que Alguien Le va a dar Alguien Porque a Marte La industria No solo Sobre la industria Está mostrando Que hay algo Más allá De lo que existe ahora Y bueno Entonces Cuando Se generan O sea La oportunidad De que pueda haber Mucho más velocidad Más latencia Mayor cantidad De dispositivos conectados Eso hace que Bueno Haya quienes Empiecen a animar A ir más Entonces Yo creo que Básicamente Por un lado La industria Que va a repetir Una y mil veces 5G 5G Y va a tratar De explicar 5G Y va a tratar De que todo el mundo Entienda Por otro lado Está la transformación Digital O sea El mejor aprovechamiento De todas las herramientas Que van a tratar De En un mundo Muy competitivo De centrarse más En el cliente Mejorar la experiencia Eso va a hacer Que las empresas De telecomunicaciones Desarrollen un ecosistema De virtualización Y de basura Y que eso va a ser La plataforma Para después montar 5G Y si además De eso Puedo dar un salto cualitativo Porque Ojo Como dije La mayor parte El 90% De lo que yo conozco Hasta ahora Con LTE Ya se puede hacer Y con las próximas evoluciones Carrier aggregation Todo lo que le quieran poner LTE va a tener Velocidades similares A lo que podía ser El principio 5G Entonces Ahora Si alguien le pregunta A cualquier ciudadano A ver Tú quieres tener Una conexión inalámbrica Igual que la fibra Y te va a decir que sí Bueno Así yo le explicaría A alguien ¿Qué es 5G? Imagínate la fibra Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque me están haciendo señales Antes de que alguien Se haga un network slicing Vamos a cortar esta entrevista Quedamos con dos preguntas Nada más Pero fueron largas Y respuestas largas Está bien Perdón No te preocupes También me enrollé yo con la pregunta Así que bueno Vamos a dejarlo aquí Para ir a una pausa Y después Vamos a tener una entrevista Que también realizamos esta semana Con Gabriela Lago Para hablar de La inclusión de la mujer En la economía Y en las telecomunicaciones Vamos a la pausa Seguimos con Gabriela Y luego con más entrevistas Aquí en vivo Hasta ahora